Digo buenas noches, vamos a pedir la documentación, libreta de la moto, libreta de propiedad, libreta de conducir. Lo cual yo a cero, a todo eso que me piden, y se lo doy. El oficial me pide para revisar mi bolso, en el cual yo me lo saco, lo pongo arriba del asiento y viene por detrás mío, porque él estaba atrás, y me agarra el bolso y me lo tira como quien tira una pelota a 10, 15 metros del lugar donde estábamos. Bueno, yo sorprendido, me doy vuelta y le digo, ¿por qué hizo eso? Si yo no le había faltado respeto, que yo ya le había entregado la documentación correspondiente y que quería irme para mi casa. Que venía de trabajar, que estaba vestido de la ropa de trabajo, y bueno, me empezó a insultar, me dijo, comunista, hijo de... y se acabó el recreo. Todo lo contrario, sí le decía que por qué está haciendo eso si yo no había dicho nada. Se armó tipo, yo qué sé, ya empecé a correr para atrás, y yo me seguía corriendo, y se armó tipo una persecución, ¿no? Me doy vuelta y salgo corriendo, porque lo que iban a ser hecho era pegarme, por nada nomás. Yo sigo corriendo, paso la ruta, y por el cantero de la ruta empiezan los disparos. Sí, más de cuatro disparos, tiraron, y yo seguía corriendo, y en un momento me paralicé, no sé si del miedo, del pensar de que yo no había hecho nada, de por qué tenía que correr, y bueno, me paralicé, y ahí mismo me detienen y me dan una golpiza terrible. Me pegaron hasta que se cansaron, esa es la verdad. Me mandaron a Forense cuando voy a hacer la denuncia, y el Forense contactó que tengo la herida, que tengo la pierna, de arma de fuego.